Hola a todos, aquí Johnny Stream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y bueno, la verdad no me esperaba nada por Año Nuevo, era bastante escéptico en ese sentido y la verdad es que Bandai se la ha sacado, o sea, se la ha sacado de una manera impresionante o sea, yo pensaba, salvo que sea el R asegurado, lo que vayan a poner para inicio de año va a ser una caca o sea, no va a tirar nadie y se ha visto que no, o sea, se ha visto que no y vamos, el banner que ha sacado es 100% recomendable y bueno, para eso pues, ya que estoy en mi chica, pues aquí está para darme un poquito de suerte, saluda Hola a todos Estamos un pelín de pos fiesta, pero bueno, no pasa nada, espero que nos oigáis bien lo estoy grabando, eso sí, con una captura de pantalla, o sea, no estoy haciendo lo que suelo hacer normalmente porque no tengo el ordenador ni nada, así que veréis abajo seguramente el circulito del móvil que es el programa que estoy usando para capturarlo, pero bueno, no pasa nada, lo importante son las tiradas son las tiradas, son las tiradas, es el amor y bueno, de decir que las ofertas de verdes de la tienda están bastante bien para lo que es habitual y ojo al banner 200 piedras tenemos un LR, un LR, eso sí para aquellos que no tengan, en plan, por ejemplo, yo que solo tengo un LR pues está muy bien, o sea, porque las probabilidades de llevarte un LR que no tienes son altísimas aquellos que tienen de todo, pues un dupe, asegurado o tener los Rainbow, pues es más peligroso pero bueno, aquellos que no, pues como es mi caso pues nos pueden ir muy bien lo malo, pues que toque justo por ejemplo el que se está viendo en pantalla que es Trunks LR, es el único LR de estos de Summon que tengo porque a Bellito y Coguita no los cuento como tal, porque son Dokkan Festival y casualmente fue mi chica quien me sacó este Trunks así que hoy, este no este no y qué vamos a decir pues, expectativas pues para mí, el que más me gustaría Black LR, o sea, Black Black LR yo es el que necesito 100% me iría genial para Potara, Real of Gods Xtreme, el Xtreme Tech que no tengo ni líder, Broly Super Saiyan 3 como líder Xtreme sería el que me iría genial, o sea es una pasada, de todas maneras en todos los Steps más o menos hay algo que busco y en todos los Steps puede tocar cualquier cosa líderes de categoría, LR es difícil, pero no imposible bueno, del Super, el garantizado pues los tengo todos si busco un Dupe pues sería en todo caso del Gotenks que no tengo ninguno del Xtreme, pues busco a Broly que es el único líder Xtreme que me falta está Wander Futuro está Android 17 el Goku Super Saiyan 4 Full Power no lo han puesto pero bueno, no pasa nada bastante es Esteban o sea, Esteban está muy, pero que muy cheto y vale la pena la peli de Broly está muy cerca y parece que gastar piedras es un desperdicio pero es que en este caso es el mejor banner que han hecho que han hecho los de Bandai en Dokkan y dudo que vuelvan a repetirlo así que es ahora o nunca yo me voy a quedar, como veis, tengo 593 todavía no he hecho misiones ni nada o sea, me voy a quedar seguramente para Broly para la peli de Broly con unos 450-500 piedras pero da igual voy a tirar un step completo el segundo lo voy a dejar en el aire salvo que vosotros me deis mi amor pero bueno de momento vamos a hacer este primero y primero step 20 piedrecitas ¿quieres tirarlo tú? voy a seguir pues dale dale un poco más de brío más brío eso más brío, por favor estamos en inicio de año con potencia el asegurado en este step es un personaje con Eza que yo los tengo a todos por buscar uno pues por ejemplo el Broly y Eza por tenerlo con dos dupes o el Vegetta por tener tres por tenerlo con un dupes ha salido Vegetta por ahí dale cañita release rainbow se combinan blue habría sido un LR probablemente bueno, probablemente no, sí así que bueno esto garantiza uno del scouter así que veremos cuál sale empezamos con nada Goten de GT Yamcha esperemos que salga uno aparte del asegurado sería un detalle Ultimate Gohan Trunks Kit madre mía Android 18 no me voy a decir más que el asegurado Pan odiamos a esta Pan todos todos y cada uno Ultimate Gohan inteligencia que yo un dos dupes o sea, este es el tercer dupe así que bueno es lo que hay de estas maneras de este step en concreto todos los personajes en el asegurado los tenía o sea, era buscar un dupe en todo caso que en los demás hubiese salido algo que no tuviera de categoría o LR no está mal ya está este es el flojito ¿quieres tirar tú o tiro yo el siguiente? tiras tú que tal con más frío más potencia estamos en inicio de año y Bandai nos regala un LR las DS por favor a ver cuál es que no sea Trunks o sea, mis expectativas como veis mis probabilidades de llevarme algo que no tenga son bastante altas Boo sobre Satán sobre Boo que siempre digo Boo sobre Satán y es al revés eso no garantiza LR ojo gasto a uno del Scouter pero no tiene por qué ser LR puede serlo pero en este caso rompemos pantalla thank you Dragon Balls Dr. Gare los tengo todos así que Gotenks en verdad sería el que más me gustaría que me tocase Master Rosh Full Power Chaos Yamcha Tricom de momento parece que no solo van a salir los asegurados y eso que las animaciones no han sido malas pero ¡Sí! ¡Súper Bellito! Líder de categoría Majin Bu Saga que no lo tenías ¡Vamos! ¡Daluto! Un saludo para ti figura Crafty Phone número 1 que tú y yo sufrimos mucho con este personaje ¡Por fin! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y todavía queda este era uno de los que me faltaba ¡Vamos! Pejeta Super Saiyan 4 el líder ¡Súper! Pues segundo dupe ¡Pierda! ¡Estoy bien! ¡Perfecta! Te has portado genial ¡Súper! Veo ya que me faltaban le voy a poner ahora mismo el candadito vamos este ya no lo suelto ¡Súper Bellito! ¡Sí señor! Toma ya este era uno de los que buscaban en los test 4 así que ala ya está uno menos ¿Tiras tú esta o la tiro yo? Los 10 años ¡Venga! Esta se viene arriba nos venimos arriba sube las emociones ¡Súper Bellito! ¡Se une al plantel! Como en el último con el Smash Bros cuando dice un personaje se une al plantel ¡Súper Bellito! ¡Se une al plantel! Ya tengo el líder Magic Busaga Yamcha y Drunks ¡Uf! Esos personajes son muy halagadores No soy dos Rainbow Borja en uno ¡Uno! ¡Compe Pana! ¡Please! De un detalle ¡No! ¡Ah! Esto huele más que al asegurado que aquí Broly Super Saiyan 3 sería la verdad que más me gustaría que me tocase Broly Super Saiyan 3 que es el único líder Neo-God que me falta Tenxian Puy Puy Android 17 Android 16 Por cierto los de Bandai son un poco troles que nos han regalado un Android 19 por el año nuevo Android 19 ¡Vayan nuestros troazos! Este es el Primera Forma el King Cole Ángel este es el padre de Freezer y pues Kid Buu que tampoco me disgusta porque así tendrá críticos porque solo tenía uno así que ya tendrá críticos me parece bien firmo por este firmo la verdad firmo ya está nada que objetar el siguiente step tiene líder de categoría en este hay varias opciones que queremos Super Bellito era una ya le tenemos Android 17 Vegetta Blue Evolution ojito que está aquí así que bueno vamos tiras tú tiro yo está aquí ya que está ella aquí conmigo dale fuerte sumo ojito que ya se acerca ya a lo potente ya a lo potente ¿estás nerviosa? estás nerviosa pues imagínate la última tirada que es un personaje legendario asegurado o sea esa es que no sea Trunks por favor no tengas la mano del Trunks bueno porque se puede transformar no se han fusionado Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 2 en el momento no se han ido ni 3 ni God mal bueno Jakon Pui Pui Supreme Kai Vegetta Base Goku A me hace mucha gracia el nombre de este porque es como Goku pero poniendo en una Tensian madre mía que líder de categoría será por favor que sea uno de los que me faltan Satán Tora este me habría gustado que me tocas en SSR ojo que cambia Android 17 líder de categoría androides era uno de los que nos faltaba vamos ole best banner ever bandai thank you los dos líderes de categoría que nos faltaban ole sí señor fantástico 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 y queda la mejor queda el legendario el legendioso tiras tú tiro yo tira ella vamos a por un legendario Rosa a ver en este banner así que no suelo recomendar tirar desesperadamente habiendo banner jugoso como el de la peli pronto pero es que aquí hay que tirar Piccolo y Gohan estos suelen ser buenas parejas pero bueno en este caso da lo mismo porque hay el error asegurado cuál será tengo mucho miedo por favor vamos muy bien hemos sacado dos personajes buenísimos que no teníamos Super Saiyan 3 el vídeo el último es el asegurado o sea que si antes salen cosas eso es lo que nos llevamos mercenario otro Tora ahí la SSR me habría gustado más que es un líder es un líder es un personaje fantástico Yamcha Zer Perfect Form Dodoria Chichi Machin Pilar no va a salir más que el asegurado que va a ser LR o sea que ya puede ser Nappa Black LR este Black LR vamos Black LR si señor creo creo sin dudar alguna que he sacado perfectamente casi los líderes que quería en todo caso quizás Vegetta Blue Volusión en vez de Android 17 pero vamos no me pienso quejar para nada Black LR vamos tiradas de 10 de 10 de 10 de 10 o sea efectivamente aquí mi amuleto de la suerte Black LR o sea pasote o sea pasote o sea pasote y es que me dan ganas de tirar otras 200 y buscar otro LR pero voy a intentar ser voy a intentar hay que ser prudente que la peli de Broly está muy cerca y es que están muy chetos o sea es que están muy chetos eso sí también os digo que las ofertas que hay en la tienda están muy bien de precio que normalmente si queremos tirar prácticamente dos multis ni siquiera porque son 91 piedras te cascan 45-50 pavos y ahora te dan 120 por 30 no por 28 o sea vamos que ahora si no sois de echarle mucho dinero como yo que lo suele echar muy muy esporádicamente ahora es el momento yo me pillé la oferta en navidad de 96 y es muy probable que a lo mejor me pillé esa de 120 por guardar para Broly y Gogeta pero vamos este banner es el mejor banner que hay ya lo habéis visto un LR por cada 200 piedras que invirtáis en mi caso justo el que quería Black LR muchísimas gracias por sacármelo o sea fantástico maravilloso más que era un líder que teníamos ahí atascado Daluto lo sabe esa espinita clavada yo me la he sacado así que wow y el Android 17 que es una unidad bestial y otro líder de categoría completamos dos categorías que no teníamos Androides Majin Busaga Icon Black para Regalos Gods para Potara String Tech Extreme Brutal o sea Brutal fantástico maravilloso magnífico así que gente aquí voy a dejar el vídeo espero que nos hayáis oído lo mejor posible porque estamos grabando directamente con un programa no lo habitual que suelo hacer espero que sí espero que nos haya molestado demasiado lo del simbolito abajo pero vamos ya habéis visto tiradas fantásticas maravillosas magníficas magníficas así que gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejar vuestro like suscribiros para más y nos vemos en más vídeos de Dragon Ball Dokkan Battle un saludito y hasta luego adiós adiós